En pleno mes de octubre y con todo el lío que tiene Huawei en Estados Unidos, Huawei nos sorprendió con el Huawei Nova 5T, el cual es un móvil, digamos, posterior a lo que viene a ser el Mate 30 Pro, el cual venía sin Play Store, pero en este caso viene también con los servicios de Google, cosa que sorprendió a mucha gente de que seguramente este sería el último móvil de Huawei con dichos servicios. Bien, estamos dando un teléfono de aproximadamente unos 400€ ahora mismo, a un precio relativamente más bajo del de salida, pero se puede encontrar aproximadamente por ese precio. Estamos ante un gama media barra alta, con unas sensaciones premium en muchos casos y más gama media en otros. Vemos el diseño, el cual es un acabado en cristal y barra aluminio también, pero mayormente en cristal, sobre todo en la parte trasera, la cual es un imán de huellas realmente. Y es que tenemos una pantalla de 6,26 pulgadas, que además ocupa aproximadamente un 85% de toda la parte frontal y tenemos un agujero en la pantalla que nos da la cámara delantera, la cual veremos después que se puede esconder con lo típico que se hace con los notch. A mí personalmente me gustaría más que tuviera un notch de tipo gota, porque creo que al estar un poquito más debajo y tal nos deja un marco en la parte de arriba, con ese agujero un poquito más grande que no si tuviéramos el notch de tipo gota pegado arriba del todo. Luego disponemos de tipo C, entre los típicos botones también de volumen, de power, que además tiene incluido el lector de huellas que está en la parte lateral, que es un poquito más destacado en cuanto a otros dispositivos, dado que no tenemos ni en la trasera ni en la pantalla, sino que lo tenemos en lateral. Un lector de huellas que podremos comprobar que funciona la verdad la mar de bien, es de los más rápidos y precisos que hemos podido probar nunca. Yo creo que probablemente es el más rápido que haya probado, pero con mucha diferencia. De hecho lo podemos comprobar, es que es súper preciso y es que en apenas milisegundos desbloquea el terminal. Nunca había visto, creo, un lector de huellas así. Mira que los había probado muy rápidos en ese aspecto. Bien, eso es en cuanto al diseño, que la verdad es que nos dejó bastante sorprendidos. También el color tan chillón que tenemos a la bar trasera, súper bonito, que es uno de los colores que tiene Huawei que más o menos me gustan a mí y que siempre es el que escogería si tuvieras que escoger un móvil. Y Huawei en esos dos colores, la verdad que últimamente está cogiendo muy buen gusto, sobre todo con los colores verde y con colores que no se suelen ver normalmente en los móviles. También sienta muy bien en la mano, es cómodo y ergonómico, también más pequeño que otros. Tenemos un peso de 174 gramos que ayuda bastante lo que es la sensación en mano y como ya he dicho también, aluminio y cristal en la construcción. Decir que lo que a mí no me gusta es que la cámara sobresale bastante en la parte trasera, cosa que si lo tenemos encima de la mesa, bueno, baila un poquito y eso no siempre es del todo cómodo precisamente. Tenemos unos altavoces en la parte de abajo, la cual, bueno, decir que no suena demasiado bien, apenas supera un 70 decibelios, bueno, son nítidos y demás, pero la verdad es que no tiene unos buenos altavoces que digamos este teléfono. No es uno de sus fuertes y sería uno de sus puntos más negativos. En cuanto a su rendimiento, tenemos un Kyrie 980 acompañado de 6 GB de RAM, 128 GB de memoria interna, después tenemos, como ya sabéis, EMUI 9.1 con Android 9 Pie y tenemos Wi-Fi AC, Bluetooth 5.0, NFC, lector de huellas lateral, como ya he dicho antes, etcétera, etcétera. Es un móvil que funciona muy bien, funciona fluido. Tenemos un procesador, como tienen los Huawei P30, por ejemplo, y P30 Pro, uno de los más top que tiene Huawei, es un procesador de gama alta totalmente. En ese aspecto, tanto en juegos, en el día a día, funciona correctamente. Además, el tener Full HD+, no tener una pantalla 2K y demás, eso ayuda bastante. Y tenemos un rendimiento más que bueno. La memoria es más que suficiente con sus 128 GB, yo no tengo ningún problema. A menos yo que suelo gastar bastante y que no antes suelo tener entre 30 o 40 GB entre vídeos, fotos y demás, no tengo ningún problema. Y por lo tanto, pues, todas las aplicaciones que tienes instaladas. Lo he utilizado mediante gestos, también puedes poner botones si quieres. Puedes personalizarlos siempre muy a tu gusto. Ya os digo, yo lo he llevado durante dos semanitas aproximadamente y no he notado nunca que me faltara un extra en rendimiento ni nada, ni tan siquiera en juegos, juegos pesados, los tira perfectamente todos. Bueno, y el sistema es cómodo, el típico de Mui, que estoy más que acostumbrado en el P30 Pro, que tiene, pues bueno, sus cosas buenas y malas, obviamente. El diseño no gusta a todo el mundo, pero va fluido, va bien. Incluso en la aplicación dual o doble pantalla, pues también funciona perfectamente. La multitarea, vemos que es ultra rápido a la hora de abrir aplicaciones, estén en segundo plano o no. Ya os digo, yo no he tenido ningún tipo de problema y por lo tanto, para mí, al menos en mi opinión, es un móvil que cumple sobradamente en cuanto al rendimiento. Luego en pantalla, es una pantalla LCD IPS, no tenemos la pantalla OLED. Es igual, en un móvil de este precio, echaríamos en falta una pantalla OLED o AMOLED. Tenemos Full HD Plus 2340 x 1080. Bueno, es una pantalla que realmente se puede configurar bastante, como es normal en Huawei, ya lo sabéis. Lo podemos poner más intensa, la podemos poner fría, más cálida, depende como nos guste. Incluso resolución inteligente para poder ahorrar un poquito, un extra de batería siempre, que eso no está de más. Es una pantalla buena, se ve con nitidez, se ve bien. Si es verdad que, obviamente, como ya he dicho, me gustaría mucho más poder tener una pantalla OLED, pero no ha podido ser. Huawei, supongo que ha querido abaratar costes en ese aspecto y por lo tanto, pues, nos tenemos que conformar con ello. Eso no significa, obviamente, que la pantalla sea mala, ni muchísimo menos. Tiene un buen brillo, unos buenos ángulos de visión, por supuesto. Por lo tanto, cumple con creces y más por el precio, el cual está ahora mismo este teléfono, que ya os digo, está por algo menos de 400€ con las ofertas, además, que hay estos días de Black Friday y demás. También, como ya sabéis, podemos configurar la fuente, el tamaño de letra, podemos configurar absolutamente todo. No tenemos ningún problema, ni ninguna limitación a la hora de configurarla. Luego, entramos en terreno en la batería, 3.750 mAh, con carga rápida hasta 22,5W. A mí me ha dado aproximadamente unas 5 horas y media de pantalla, utilizando medias Wi-Fi y datos. Puede parecer poco, porque no llega a las 4.000 mAh, pero está, creo, muy bien optimizado este teléfono. Incluso puede llegar, incluso, a las 6 horas de pantalla, depende qué día. Ya os digo, yo no tengo ningún problema, incluso utilizando muchos datos, igual disminuyes un poquito lo que viene a ser la batería, pero ahí se queda. O sea, siempre te va a durar todo el día perfectamente. Estirar hasta dos días es muy complicado, creo yo. Lo podrían utilizar algo más, pero yo creo que máximo, 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 depende del uso que tengas, un día y medio te puede llegar a durar. Pero nada más. O sea, yo no me espero milagros, precisamente, de una batería que, además, no llegan a los 4.000 mAh. Si es verdad que, si tuviera los 4.000, tendríamos que incrementar un poco el grosor y el peso del terminal. Pero en este caso, tengo que reconocer que está bien. La carga rápida es normal, no llega a los 40W como lo ha jugado hoy SuperCharge, que es otra cosa, la cual echo de menos respecto a las gamas más altas. Pero los 22,5W son más que suficientes si necesitas un pequeño empujón para terminar de acabar el día, en caso de que hayas utilizado mucho la cámara, hayas jugado mucho, y necesitas esa carga rápida, ese extra, para poder terminar de pasar el día. Pero al menos no ha sido mi caso. Eso sí. Y la batería, pues, perfecto. Y ahora vamos a entrar en una de las cosas, probablemente, pues que llaman más la atención en ese teléfono. Se trata de la cámara. Tenemos 4 cámaras en la parte trasera. La parte trasera, pues es, que he dicho antes, que sobresalen bastante, la verdad. No vamos a mentir. Pero unas cámaras que, bueno, llamaron bastante la atención cuando salió, más que nada porque son 4, porque por el precio que tenía, parecía que se querían poner un poco a la altura de lo que era un P30, P30 Pro, para ver si llegaban, y poder vender un teléfono que recortaban algunas cosas, pero con la misma calidad fotográfica, un poco tipo el Pixel 3A, pues que ya vemos que tiene una calidad fotográfica alucinante, como sus hermanos mayores. Bueno, pues el caso es que tenemos una cámara principal de 48 megapíxeles con focal 1.8, tenemos un gran angular a 16 megapíxeles con focal 2.2, y tenemos un sensor macro también de 2 megapíxeles con focal 2.4, y un sensor para el bokeh de 2 megapíxeles focal 2.4. Decir que tenemos cámara frontal de 32 megapíxeles con focal 2.0. Bueno, ¿qué decir? Bueno, la verdad es que, en general, la cámara está muy bien. Es una cámara que, bueno, de día funciona perfectamente, con un HDR, un alto rango dinámico bastante bueno de lo que cabe. A veces sí que es verdad que si dejáis el modo inteligencia artificial, tiende a sobresaturar muchísimo los colores. Yo recomiendo más desactivarlo, porque de verdad que es que si no, a veces puede llegar a joder alguna foto, porque a mí me ha pasado, y por lo tanto a mí no me ha gustado absolutamente nada que me la jodiera. Tenemos gran angular, como podréis ver. Tenemos también un modo, bueno, el modo de zoom de 2 aumentos óptico. Es bueno, bien. No tiene, tenemos máximo un 10 aumentos en cuanto a zoom digital. No os esperéis grandes cosas más en cuanto a zoom, como en los P30, que llega hasta los 50 aumentos en zoom digital. Luego también tenemos, ya sabéis, el modo macro, que imita un poco también a los P30, que funciona bastante bien de lo que cabe. Y también tenemos el famoso modo noche. Un modo noche, bueno, decir que graba hasta 4K 30 frames por segundo, y también el modo noche, que, bueno, funciona correctamente. Sí que es verdad que la estabilización no es tan buena como en los P30 o en Mate 30, y el modo noche tarda algo más a la hora de capturar la fotografía, pero el resultado, la espera, vale la pena, y el resultado es bueno, iluminando muy bien las fotografías. Probablemente son los modos noche que funcionen mejor en este rango de entre 300 y 400 euros. Sí que es verdad que no será tan bueno el nivel de detalle como sus hermanos mayores. Y la cámara delantera, decir que también tiene muy buen nivel de detalle, cosa me ha sorprendido muchísimo, con sus 32 megapíxeles. Y el efecto bokeh, aunque sí es muy exagerado y se ve muy artificial, el recorte que hace es la mar de bueno, cosa que también me ha sorprendido gratamente. Por lo tanto, la cámara, podríamos decir que es bastante buena, no está igual, está a la par que móviles de más o menos su rango de precios, por supuesto, pero al menos en mi humilde opinión, creo que por menos de 400 euros es una más que muy buena cámara. Por lo tanto, creo que pasa y connota el veredicto. Y eso sería todo, un poquito de este teléfono, el análisis. Lo recomiendo, por menos de 400 euros, sí. Ahora lo podéis encontrar por 370, 380 en Amazon, con algunas ofertas. Bueno, yo lo recomiendo, aunque si es verdad, que también tiene rivales muy duros, como puede ser el Mi 9T Pro, etcétera, etcétera. Eso ya os lo dejo a vuestro juicio. Yo lo encuentro en un muy buen teléfono, que está más o menos equilibrado en todo, aunque tiene esos fallitos que os he documentado durante la review. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier duda en los comentarios la podéis dejar. Por supuesto, como siempre, también podéis, como siempre, darle like al vídeo, suscribiros al canal y todo, y seguirme en las redes sociales como Instagram. Así que nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.